Todos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Celebramos esta misa recordando a nuestros vecinos que partieron al encuentro con el Señor. Le damos a Dios, pues, la vida eterna. En el acuerdo del Comité Organizador CAS. Misa por nuestros difuntos Carmen Salazar de Castro, Pedro Zavala Cataño, William Romero San Miguel. Y por la salud de Lorenzo Vázquez Lozano, María Cristina Velázquez de Vázquez, Lenzi Vázquez Velázquez, Román Corbegoso Malázquez, Juana Lugo, viuda de Zavala, Manuel Medina Salazar, Laura Medina Salazar, Berta Alba, viuda de Medina, Teresa Pozo, viuda de Medina, Carlos León Moreno, Francisca Morales Porras, Jesús León Morales, Honorata Vinci, viuda de Samayoa, Margarita Guamaní Muñoz, Yalcama, Yalcamo, Yacomo, Galvani Guamaní, Amelia Guamaní.